El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que a partir de este lunes a las 10 horas será el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, quien dará a conocer los avances en las investigaciones sobre la explosión de un ducto de petróleos mexicanos en Tlahuelipan, Hidalgo. El secretario de Salud, Jorge Alcocer, informó que hasta el momento son 85 las personas muertas debido a la explosión. Habíamos anunciado en la mañana de 79 defunciones. Hoy en estas horas se han sumado otros seis que nos dan una cifra de 85 fallecidos con atención médica. También había señalado de 66 hospitalizados, estas cifras se han movido, las ya seis mencionadas defunciones y, aunque mínimo, muy importante, otras dos altas por mejoría a las ya señaladas con anterioridad, lo cual nos da 58 mexicanos todavía hospitalizados y, como se me ha preguntado reiteradamente, tenemos que esperar y conducir todas las acciones médicas que se están llevando a cabo con las mejores posibilidades de todo tipo para rescatar estas vidas. En este camino también, el día de hoy, fue trasladado por indicaciones del secretario de Salud, el gobierno del estado de Hidalgo, una persona joven, un niño, a la ciudad de Galveston. En conferencia de prensa para dar a conocer avances acerca de los hechos del viernes, el primer mandatario garantizó total transparencia e independencia en las investigaciones, en apego a la autonomía de la Fiscalía General de la República, por lo que las conferencias de prensa que encabece Gers Manero se llevarán a cabo en la dependencia referida. Notimex.